Musicalmente Hablando No, es una canción muy especial para mi y me acuerdo perfectamente que en el proceso del disco, cuando estaba grabando con Álvaro Vaquero en Los Ángeles, siempre dije que esa canción iba a ser un sencillo y no falló. Es una canción que me dice mucho y la reacción que he tenido por parte de la gente ha sido muy buena. En México le simple se hace tipo de canciones corta venas. Corta venas, es una expresión. Sí, es decir, demasiado romántica, así de dolor, es una despedida, es cuando estás completamente enamorado, ¿no? Sí, completamente, y esa canción es sobre eso, en el fondo una separación, cuando en una pareja tiene un momento donde las cosas no están bien y no sigue insistiendo en estarmos juntos y ya no estamos felices. Entonces mejor es la despedida y por eso es que es el título de esa canción. ¿Cómo te sientes cantando en español? Habíamos platicado la vez pasada, amigos, habíamos platicado que yo conozco la carrera de Micael Carreira porque de alguna forma las redes sociales, todo la internet, lo acerca uno mucho. Y él ha cantado canciones que también han hecho versiones en Suramérica, otros cantantes y en Miami y en México, pero él ha tenido mucho acercamiento con los latinos. Entonces ha venido a cuenta gotas, ¿qué estás preparando? ¿qué viene de fuerte? Porque hace unos meses veniste, ahora regresas con otra canción, ¿estás tentando el mercado para ver cómo le llegas? Exacto. No, en el fondo sabes, es empezar de cero. Yo saqué mi primer disco en portugués con apenas 20 años, así casi 10 años y la verdad es que de repente es llegar a un país donde nadie me conoce y que escuchen mi música. Y eso para mí es un directo increíble de empezar de nuevo. Y me ha dado bastante satisfacción. Y como te digo, por mí yo me quedaría mucho más tiempo en México. Lo que complica a veces es la agenda que tengo en Europa para poder aquí pasar más tiempo en México. Pero en mi próxima visita ahí sí me quiero quedar realmente mucho, mucho más tiempo para, ¿sabes?, para ser estrella de la gente y de conocer un poco más de la cultura mexicana. Claro. Tienes mucho movimiento en Europa, he visto que andas en tours constantemente, yo te sigo en Twitter, entonces veo por ahí que te bajas en un avión y te vas a otro y subes y sigues con tu grupo. Y también has sido coach de la voz en su versión en tu país. Entonces, tu carrera en realidad es muy activa. Sí, sí, sí. A mí no me gusta estar parado. A mí me gusta estar siempre haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y sí, por ejemplo, tuve unos conciertos sábado y domingo. Y después del concierto de domingo fui directo al aeropuerto para volar aquí a México. Ajá. Pero eso me gusta, de no estar parado y porque realmente lo que más apasiona es esa música. Además, estás joven. Sí, 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 sí. Todavía sí, estoy. Todavía. Oigan, además déjenme decirles una cosa. O sea, cualquier artista, cualquiera, cualquiera, lejos de envidiarle la cuna musical en la que nació, también te deben envidiar tu debut en el Olimpia de París a los 15 años. Sí, es verdad. No lo hace cualquiera. No, fue increíble. París también es una ciudad maravillosa. Yo nací en París. Viví en París hace mis 15 años. Es una ciudad con la cual tengo una conexión muy grande porque pasé gran parte de mi vida en París. Y realmente podé tocar en el Olimpia, que es la sal más emblemática que existe en Francia, donde tocaron grandes artistas como Charles de Arrour, muchísimos. ¿Una mexicana se presentó ahí? ¿Quién? Lola Beltrán. ¿En serio? La máxima exponente de música mexicana que ha habido en todos los tiempos, mexicana, sinaloense, se llama Lola Beltrán. Y existen registros y están los videos de que se presentó en el Olimpia de París. Con un éxito arrollador. De hecho, existen discos de todavía los long play, ya están editados en CD, con música de ella. La máxima exponente, que por ahí vas a escuchar. Eso lo puedes encontrar en internet. Lo puedes encontrar en internet, sí. Lo voy a buscar en internet. Y ahí estuvo, ahí estuvo. Pero bueno, mucho se envidiaría en ese debut, mucho se envidiaría en la carrera que tienes, pero lo que sí ya urge es que esta despedida en realidad sea una bienvenida en México ya para que vengas con el material completo y conozcamos tu show. Que yo muero por estar en un show tuyo, la verdad. Gracias. Entonces, no, sí, imagínate, yo también me muero por finalmente tener mi show aquí en México porque lo que más me da placer en todo lo que hago y todo mi trabajo es el escenario porque ahí estás realmente al frente del público y un contacto directo, escuchar a la gente cantar tus canciones es de esas cosas que no tienen palabras. Y estoy muy, tengo mucha presa de realmente de tener mi primer concierto aquí en México. ¿Has participado en producciones como por ejemplo con Enrique Iglesias, con otros en portugués también, has tenido la oportunidad de cantar muchas veces en español. ¿Temes algo en cuanto a venir y presentarte y que no sea el mismo boom que tienes y el mismo éxito que tienes en tu país? ¿O estás consciente de que es abrir brecha y que no es tu país y que son tierras nuevas? ¿Cómo, cómo vives eso? Bueno, lo vivo de una forma muy tranquila, ¿sabes? Yo, yo, lo que, lo que siento y lo que aprendí en esos años es que cuando uno se pone demasiado como, a veces con demasiadas expectativas. A pesar de que soy un chico muy enfocado y quiero más y cada vez más, pero no puedes pensar demasiado y hay algo que tú no puedes controlar, que es el público. Y yo vengo aquí exactamente con la misma postura que tengo en mi país, defendiendo este trabajo y después quien manda en el final, evidentemente que es siempre el público, que tiene el voto final. Claro, la última palabra. Exacto. Yo, si hay una canción que espero ver pronto, cantada en vivo, es Pero aún te amo y aún te amo. Sí, 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 esa canción tuvo un éxito tremendo en Portugal, esa canción fue un cover que yo grabé y es una canción que me dice mucho. Y hasta en los conciertos en Portugal, escuchar a 20.000 personas cantando esa canción es algo que no tiene palabras. Y no es fácil. No, no. Es una canción complicadita para cantar. Sí, sí, pero es una canción con la cual me identifico bastante. Y hizo parte de mi penúltimo disco portugués y de todas las canciones fue la canción que tuvo más éxito. Pero lo tuyo es las cortavenas, la balada fuerte, la balada romántica. Me encanta esa expresión cortavenas. Sí, sí, sí. La voy a usar en Portugal también. Sí, sí, eso es lo tuyo. La emoción, el amor, el desamor, no necesariamente todo tan movido, sino también cosas que llegan y que se sienten y que requieren de cantar e interpretar. ¿Sabes qué? Yo intento siempre en cada disco mío y en ese disco en español logramos que sea un disco eclético, de no tener solo un estilo. Claro. Pero sí, evidentemente que el romantismo y las baladas románticas están muy marcadas en cada uno de mis trabajos porque me considero un chico romántico. Y también sé, y a mí me gusta sufrir cantando. No, yo sí te lo creo. Lo que me estoy imaginando son los gritos de las mujeres para no te lo oigan decir. Se van a desmayar. Pero es algo que me... Es raro decir eso, lo sé, pero es algo que me apasiona, que es cantar sobre sufrimiento y separación y desamor y amor. Entonces vas a conectar muy bien con la música mexicana. Porque la música mexicana habla mucho de eso, del amor, del desamor, de la reconciliación, que es lo más sabroso, la reconciliación después de un grito. Oye, viene tu cumpleaños el 3 de abril. Casi, casi. Casi ya estamos a menos de un mes. ¿Cómo festejan en tu país un cumpleaños? Y esto no es musical. Perdónenme, pero le tengo que usar la palabra porque yo nunca he visitado Portugal. He estado en Brasil, nunca he estado en Portugal, nunca... Y no sé, ¿cómo festejan un cumpleaños allá? Mira, yo el cumpleaños para mí es un día, te lo digo en serio, es un día como cualquier viejo, ¿no? A mí me gusta estar cerca de mi familia, de los amigos, pero no hagan hacer fiestas. Nunca, nunca, nunca fui de hacer fiestas para mi cumpleaños. ¿No? No. Aquí en México te hacen una torta, te cantan las moñanitas, y bueno, se festeja y todo allá, ¿no? No, allá no. Allá no. Allá... No, allá no hay en Portugal, no. Es una cena con los amigos, la familia. Normal. No hay una canción. Sí, sí. 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 ¡No, allá no hay en Portugal, en Brasil! ¡A ver! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas años de vida! ¡Ah, este es un poco el happy birthday to you, ¿no? El México se llama Las Mañanitas ¿Cómo es? Las Mañanitas, estas son las mañanitas Yo lo canto, te deshago la carrera Entonces mejor lo canto Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos Un álbum más fácil ¿No? Pero es una canción muy peculiar Para el cumpleaños que se cantan en todos En todos los cumpleaños Sí, tienes que buscarlo y si estás en México Pues algún día tocará Con el éxito que seguramente vas a tener Algún día tocará, que estés en México A mí me da mucho gusto que estés en México ¿Qué vas a hacer? ¿Vienes solamente de promoción? Mira, sí, ahora solamente de promoción Vamos hasta el domingo Como te dije, después seguimos para Costa Rica Tres días y después vuelvo a Suiza Para un concierto en Europa Y sí Los próximos días Van a ser de pura promo Y feliz Por finalmente poder hacer promo De ser sencillo Y... No tienes que venir a presentarte Ya No, sí Ya urge Sí, urge totalmente Y... Y tengo mucha felicidad Y en el primero que hago Estás mi invitado con mucho gusto Muchas gracias Siempre un placer para hablar contigo Muchas gracias Siempre también para mí es un placer Lo que sí, lo último que te quiero preguntar Es... ¿Ya terminaste el álbum o estás en trámites de terminarlo en español? ¿Ya está terminado? Terminado ¿Hay alguna sorpresa de algún dueto con alguien en español o algo? ¿O no me lo puedes decir? Hay un dueto con un artista muy, muy social con una voz increíble, muy, muy, muy bonita Y no puedes decir Bueno, me imaginé Amigos, siempre es un placer conocer la cultura musical de alguien sobre todo otro país Y de un idioma distinto Pero sobre todo de alguien que es muy talentoso Que tiene el alma, la música de nacimiento Y que lo refleja en el escenario Yo la verdad es que muero porque vengo y se presenta Porque sé que es un chico talentoso Sé que es un chavo que le gusta no solamente cantar y lucirse Sino cantar, interpretar y ganarse al público Y lo veo porque lo veo en las redes sociales Te veo siempre trabajando Te veo siempre de un lado a otro Y siempre activo Y eso habla mucho de alguien que puede no gustarte o no Pero sabes que está ahí y que está luchando por lo que es su sueño Muchas gracias amigo Gracias Miquel Gracias Es un gusto platicar contigo Y para mí también, gracias a ti No se olvide la despedida ¿Tienes Twitter? ¿Por qué no se lo dice a la gente? Sí, sí, pueden checarlo en Facebook, Twitter, Instagram Miquel Carrera o Miquel Carrera Oficial Y ahí pueden encontrar todas las fechas de la gira, de promo Y nos vemos muy pronto A veros de Musical.Mente Hablando Yo me despido, no sin antes recordarles lo que siempre les digo A ver, no se va a acordar a Miquel Pero ahorita le decimos Si conocen a alguien que no guste de la música Yo siempre les digo que tengan cuidado Porque seguro algo esconde Hasta la próxima Gracias Miquel Gracias a mí Hasta luego Musical.Mente Hablando